Me hemos segura, nos tienes datos actualizados de este caso desde el penal del altiplano. Buenos días, adelante. Gracias, Carlos. Buenos días. Efectivamente, nos encontramos en este penal federal del altiplano, aquí en el Estado de México, en donde, como bien lo mencionas, en cualquier momento podría salir el güero palma luego de esta sentencia absolutoria. Hay que recordar que este tribunal colegiado de apelación informó que se confirma la sentencia absolutoria al resultar infundados, inoperantes, inatendibles y tal vez uno de ellos fundado pero insuficiente los agravios planteados por la representación social. Así que de no existir otra acusación en su contra, pues faltaría que la autoridad de este penal federal de Almoloya cumpliera la orden de dejarlo en libertad en los próximos minutos. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes de la información que pueda transcurrir durante los siguientes minutos, las siguientes horas, aquí en este penal de máxima seguridad en el Estado de México, Carlos. Muy pendientes, Memo. Gracias.